¡Mamá, mamá! ¿Verdad que algún día puedo ser piloto de un avión? Sí, mi amor. Claro que sí. Es el momento que soñó desde pequeño. Hoy está frente a la pelota en la Copa del Mundo para ganar el Mundial. Llega entonces el silbatazo. Viene el disparo. Se prepara. ¡Un gol! ¡Con este gol, México es campeón del mundo! ¡Un día serás goleador de la selección! Sí, voy a ganar. Voy a meter goles. ¡Vamos por otro! ¡Venga! ¡Vamos con todo! Un juguete puede cambiar la realidad de un niño. Nosotros ya lo comprobamos. ¿Tú qué esperas? Juguetón, un regalo, una sonrisa. ¡Gracias!